Muy bien No, no puede ser, chicos, no puede ser, soy un gafe, soy gafe Me la ha jugado mucho ahí, eh Me la ha jugado mucho, tío, ¿qué he hecho? Cabrón, no me ha cortado bien ese, eh O sea, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿qué haces? Pero a ver, chica, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace, tío? La duquesa Pero qué, pero qué sentido Ay, Dios mío, tío ¿Qué hace? Es que... Pero ¿cuántos años tiene? ¿Un año o...? Ay, Dios mío, tío, yo pensaba ¿Quién me va a cerrar por ahí, sabes? ¿Qué hace, tío? Pero si no había salida, ¿dónde va? ¿Cómo me voy a esperar eso, chicos, por favor? ¿Cómo me voy a esperar eso? Me quería dar un beso o algo Estaba enamorada de mí, seguro ¿Qué hace? ¿Qué hace? orsado...